Hola, bienvenido a la edición de verano de Quiero Ser Rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Esta semana estamos con el ciclo sobre finanzas personales y hoy en el capítulo 209 de Quiero Ser Rico vamos a ver 7 formas de administrar mejor tu dinero. Seguimos igual que ayer con 7 consejos, 7 fórmulas para hacer algo. Hoy 7 formas para administrar mejor tu dinero. El primer consejo, la primera forma para administrar mejor el dinero, es la regla número uno de finanzas personales. No gastes más de lo que ganas. Si solo tienes que cumplir una regla, si solo te tienes que quedar con una cosa para administrar mejor tu dinero, es no gastar más de lo que ganas. El mejor consejo para llevar esto a cabo es tener un presupuesto. En el podcast de lunes ya te lo contaba, ya te daba algunos consejos para llevar mejor nuestras finanzas personales. Oye, el primer consejo es no gastes más de lo que ganas y con esto la administración de tu dinero va a cambiar. Con solo esto. Y no te fijes solo en estos gastos mensuales. Fíjate también en los gastos anuales. No te olvides de estos gastos que nos vienen una vez al año. Pues los regalos de navidad, las vacaciones, el aniversario de tu pareja, el aniversario de boda, no sé, el seguro del coche, cosas que también vienen una vez al año. No gastes más de lo que ganas. Este es el primer consejo y la clave principal para administrar mejor tu dinero. En el segundo consejo, también te lo comentaba el lunes, es integra el ahorro en tu forma de vida. El ahorro debe formar parte de tus gastos. Debe ser la primera partida de gastos, la más importante. Y debes empezar a ahorrar entre un 10 y un 30%. Y este dinero se va a utilizar para primero crear un fondo de emergencia y después crear unos activos. Unos activos que en primer lugar podemos estar pensando en la jubilación. Después podemos estar pensando en cosas como la universidad de nuestros hijos. Y después ya podemos empezar a pensar en la libertad financiera. Mi recomendación, ahorra entre un 10 y un 30%. Y si puedes ahorrar un poco más, mejor. Y si no puedes ahorrar un 10%, empieza con un 5. Empieza con 1%. Empieza con 5 euros al mes. Empieza con 10 euros al mes. Pero eso, gasta menos de lo que ingresas y empieza a ahorrar. Aunque sea poco, pero empieza a ahorrar. El tercer consejo para administrar mejor tu dinero es que tengas objetivos. Es que tengas unas metas claras, tanto a corto, medio como largo plazo. Es que al final de poco sirve administrar bien el dinero si no sabemos a dónde vamos. Tener unas metas nos da dos ventajas. La primera es un tema psicológico, un tema de motivación. Si estamos ahorrando pero no sabemos para qué, ni cuánto, ni por qué, ni un poco las intenciones que detrás de este ahorro, al final es muy probable que no seas constante o que en algunos momentos te acabes desviando del plan. Acabes gastando un poco más porque es un poco complicado. No sé para qué estoy ahorrando, estoy ahorrando, pero no tengo este objetivo. Bueno, pues esto es lo primero. Si no tienes un objetivo, al final te vas a acabar saliendo por la parte psicológica, por no ser constante al final. Y lo segundo es que si no sabes para qué estás ahorrando, no sabes en qué plazo ni qué cantidad necesitas, no sabes qué cantidad de dinero necesitas para dentro de un año, para dentro de cinco, para cuándo vas a cambiar de coche, por ejemplo, o irte de vacaciones, unas vacaciones especiales... Si no sabes cuánto necesitas ahorrar ni para qué plazo, pues no vas a estar invirtiendo, no vas a estar cuidando de tu dinero de forma adecuada. Puede que lo estés arriesgando demasiado o que seas demasiado conservador para ese dinero que vas a necesitar dentro de 20 o 30 años. Así que, dé un plazo, dé unos objetivos, dé unas metas. La cuarta clave para administrar mejor tu dinero es que no tengas deudas. Quítate las deudas de tu vida. Hay fórmulas, hay métodos diferentes, como empezar por la deuda más baja o empezar por la deuda con mayores intereses. Tampoco igual, utiliza el método de la bola de nieve, que si no lo sabes, te lo cuento, es muy fácil. Es pagar lo mínimo que tienes de cada deuda, pagar lo que se corresponde a cada deuda. Y de la deuda en la que tú quieras enfocarte en la primera deuda, normalmente nos enfocamos en la deuda más pequeña, aunque tenga bajos intereses, nos enfocamos en la deuda más débil, igual que un león en la sabana va a atacar a la presa más débil, a la que cree que tiene más posibilidades de cazar. Pues tú enfócate en esa deuda más pequeña y atácala. Ahorra todos los meses y esa cantidad que ahorras, métela en esa deuda. Paga por encima del mínimo. Con esto, ¿qué vas a hacer? Vas a conseguir atacarle antes esta deuda y destruirla lo antes posible. Y una vez eliminas esta deuda de tu vida, utilizas toda esta energía, es decir, todo el dinero que estabas poniendo en esa deuda, a ir a por la siguiente, a por la siguiente más débil. Y utilizas ese dinero que estabas pagando el mínimo de la deuda primera más todo el dinero extra que estabas metiendo por la segunda deuda. Y así deuda tras deuda tras deuda hasta quedarte libre de deudas. La quinta forma para administrar mejor nuestro dinero es que debes tener unas prioridades. Debes tener claras unas metas. ¿Cuál meta va primero y cuáles van siguientes? ¿En qué nos debemos enfocar ahora mismo? ¿Estamos con deudas? Eliminad las deudas. ¿No tenemos fondo de emergencia? El fondo de emergencia. ¿No estamos ahorrando el 10 o el 15% de dinero para nuestra jubilación? ¿El 10 o el 15% para nuestra jubilación? ¿No estamos ahorrando para la universidad o para los estudios de nuestros hijos? Este es el objetivo ahora, para los estudios de nuestros hijos. Ten siempre una prioridad. ¿Qué quieres cambiar de coche en tres años? Establece esta meta. Voy a ahorrar todos los meses una cantidad equivalente a lo que me costaría un préstamo o un poco más y voy a meter todos los meses una cantidad de dinero en esta cuenta corriente para comprar mi futuro coche. Lo voy a pagar a plazos pero sin intereses porque lo voy a pagar a plazos antes de comprarlo y cuando tenga el dinero me lo compro y me ahorro todos esos intereses que me va a cobrar la financiera del banco o del concesionario. La sexta forma para administrar mejor nuestro dinero es tener un sistema. Un sistema de dos cuentas, un sistema de tres cuentas, de cuatro cuentas, de cinco cuentas... No sé, pero tengo un sistema y un sistema es ingreso el dinero por un sitio y lo aparto para diferentes destinos en diferentes cuentas y que todo esto sea lo más sencillo y lo más rápido y lo más automático posible. Un sistema de dos cuentas, normalmente el sistema de dos cuentas es ingreso y gasto el dinero principal en una cuenta pero tengo una segunda cuenta para los ahorros. Un sistema de tres cuentas es básicamente lo mismo simplemente que los ahorros lo suele separar en fondo de emergencias y ahorros para algún destino en concreto y bueno, esto es un poco la forma de hacerlo. Normalmente para llevar mejor estos sistemas lo que se recomienda es que tus cuentas principales y tus cuentas de ahorro estén en bancos diferentes por dos razones. La primera es que te va a ser un poco más difícil si tienes algún tipo de emergencia o algún tipo de capricho tirar del dinero de la cuenta de ahorro, sobre todo si tienes sistemas en el que no tienes una tarjeta o algo así, así que te evitas caer en esas tentaciones. Y un segundo consejo o una segunda ventaja que te proporciona este sistema es que cuando entras en el banco y ves tu estrato, si lo tienes en dos bancos diferentes, solo ves la de los ingresos y los gastos, te olvidas de que tienes ahorrado esa cantidad, ya no piensas en ella, solo pues mira tengo esta cantidad, puedo gastar un poco más este mes o no puedo gastar. Pero nos olvidamos ya del dinero que te hemos ahorrado. El séptimo consejo, la séptima forma para administrar mejor nuestro dinero es que todo esto que te he contado, que lo intentes automatizar, que no intentes tirar de tu fuerza de voluntad, que no intentes utilizar una férrea disciplina financiera. Tener fuerza de voluntad al final es lo que más nos cuesta. No debemos dejar actuar a nuestras emociones y tener un pequeño momento de desliz y que todo se vaya y que todo se caiga, vamos. Así que automatiza tus finanzas, haz transferencias automáticas, crea un sistema para evitar tomar malas decisiones. Antes te he dicho, utiliza dos bancos diferentes, ten varias cuentas, dos cuentas, tres cuentas... Bueno, el sistema hazlo lo más sencillo posible, lo que a ti te resulte lo más sencillo posible, pero no más sencillo de lo que sea necesario. Haz un sistema que a ti te funcione, un sistema que sea claro, un sistema que puedas implementar de forma automática y que te evite tener que estar tomando decisiones. Que no tengas que estar pendiente este mes de hacer tal o tal otro trámite. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te gusta, de suscribirte para no perderte ningún episodio, anotarte a la newsletter de Quiero ser rico en donde vas a encontrar muchísima más información, en donde te enseño a cómo aprender a invertir. Y si tienes alguna duda, alguna sugerencia o algún comentario, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Y esto es todo por hoy. Nos escuchamos mañana.